Otra cosa que quiero tratar como lo he tratado, pero por amor de Dios, ¿cómo es que se está manejando la justicia? Si bien merece aplausos por las detenciones y los sometimientos del caso de la operación Antipulpo, ¿pero qué es esto de estar anunciando cuando se van a realizar operativos? No, ahí sale ahora Guido Gómez Mazara, anunciando que los próximos casos de corrupción que serán procesados son el de Berlinesa Franco en el INAIPI, el Instituto S Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, el Plan Social de la Presidencia, el caso de Andy Dauhar y también las empresas distribuidoras de energía eléctrica, las EDES, además de los problemas de la Cámara de Cuentas. Este jurista y dirigente político del PRM, ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Guido Gómez Mazara, entendemos nosotros que está cometiendo de nuevo el mismo error al anunciar posibles próximos sometimientos por casos de corrupción. ¿Por qué insisto en esto? Por amor de Dios, por eso es que borran los discos duros, por eso es que borran las pruebas, por eso es que prenden candela a las oficinas que tienen los archivos con los datos estadísticos, ¿por qué se les sigue anunciando para que borren las pruebas? Como quien dice, te voy a dar gabela, no, la justicia tiene que actuar en secreto, de sorpresa, eso es una muchachada, eso incluso es hasta sospechoso. Cuando se va a tomar una acción judicial delicada, no se anuncia, eso es para que borren, por amor de Dios. No, 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 eso es un error. El accionar debe ser distinto, yo considero que el presidente, aún respetando la independencia de los poderes, tiene que decir, pero ven acá, ¿y cómo es esto? No se le puede anunciar a nadie cuando se le va a meter preso, porque entonces vamos a estar en la misma que se le está dando tiempo, se le está soltando gabela, como decimos aquí, para que puedan borrar las pruebas, así no, señores de la justicia, así no, Guido Gómez Mazara, tú no estás puesto para eso, tú no eres una persona, tú no eres un empleado, ni estás nombrado en la Procuraduría General de la República, y con estos anuncios, antes de tiempo a destiempo, le estás haciendo un favor peor que flaco a la justicia dominicana, porque está permitiéndose o provocando que posiblemente sea desaparecida vital evidencia que formal y finalmente pueda llegar a la justicia. Nuestra opinión, quizás usted opina de manera distinta y puede manifestarlo a través de la línea telefónica. Oigan la otra, ¿y cómo es que se maneja el Sistema Nacional de Atención a Emergencias 911? ¿Cómo es posible que haya sido apresado un chofer, un conductor de ambulancias o de ambulancia del Sistema de Emergencias 911, transportando haitianos indocumentados desde la frontera de Dajabón hacia Santo Domingo? Se está informando que este chofer ha sido detenido porque se le encontraron haitianos que transportaba a razón de 2.500 pesos desde Dajabón hasta Santo Domingo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Acaso no tiene una carta de ruta toda ambulancia del 911? ¿Acaso no se hace mensualmente un chequeo de a dónde, cuántas emergencias transportaron, de dónde a dónde, cuántos kilómetros, cuánto combustible consumió y sobre todo cuántos kilómetros? ¿De dónde salió usted? ¿Para dónde iba? Entonces eso está manga por hombro. ¿Cómo es posible, óigase bien, que salga, que tuviese una ruta, óigalo bien, una ruta de Dajabón a Santo Domingo, transportando indocumentados? Esa es una mafia más grande, que tiene que ver también con la dirección de fronteras, el SES Front, pero sobre todo, o sea, que pueden poner un concho, óigase bien, una línea de Dajabón a Santo Domingo y que nadie estuviera enterado o todos estaban enterados y es una mafia, es lo que lógicamente se cae de la mata, por amor de Dios. Al fin, al final de nuestro programa hoy, el, esto es muy delicado, el presidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Waldo Ariel Suero, está haciendo una advertencia que el gobierno, nosotros entendemos, tiene que escuchar, tiene que sentarse el gabinete de salud, que tiene muy buenas relaciones en el actual gobierno con el Colegio Médico Dominicano. Waldo Ariel Suero, que es el presidente del Colegio Médico, está advirtiendo que no confían en la vacuna AstraZeneca debido a los graves problemas que de inmediato está provocando como efectos secundarios graves neurológicos en muchas de las personas a quienes se le ha estado inoculando dicha vacuna, la llamada de Oxford, la AstraZeneca. El gobierno dominicano ha hecho un acuerdo de comprar 10 millones por adelantado, pero hay otras opciones. Yo no quiero ni una ni la otra, pero óigase bien, no lo está diciendo Juan de los Palotes, ni Juancito Trucupey, lo está diciendo un médico veterano, lo está diciendo el presidente de la clase médica, por lo tanto nosotros consideramos oportuno, pertinente e importante, mandatorio que el gabinete de salud, que el señor ministro de salud de nuestro país, el doctor Plutarco Arias tiene que reunirse con el colegio médico, que ambos pongan sobre el tapete y sobre todo que se investigue, que el laboratorio representa AstraZeneca, porque esa obsesión en una vacuna que ni el país que la está produciendo Inglaterra la quiere en su país. No, no es tan simple, no somos ratas de laboratorio, no somos ratones, no somos conejos, somos seres humanos y no se puede lamentablemente uno cegar y hay que escuchar a la clase médica las razones, lo posible que tenga, bueno, pues el colegio médico dominicano para sostener sus dudas que han manifestado de manera pública sobre la vacuna AstraZeneca, porque estamos hablando de un dineral, pero olvídense del dineral, estamos hablando de la salud y las posibles vidas de los dominicanos, así que el ministerio de salud, el gabinete de salud, la propia presidencia de la república dominicana, tienen que reunirse necesariamente con el colegio médico dominicano, escuchar las razones por las cuales el presidente de dicho gremio de salud dice que no confía en la vacuna de AstraZeneca, que es la vacuna que pretende comprar la presidencia de la república dominicana. A eso hay que ponerle atención porque se estaría jugando con las vidas de los dominicanos que ya bastante ha costado el COVID en nuestro país. Gracias.